No me disparas, te disparamos los títulos. Ya me viste? Si estas por ahi. Mira el tiempo, mira tu mano. El tiempo. 25. Esta chido. Oh ya va a levantar. Sollín. Pucha tu mano y ahi esta el tiempo. Ya, ya va a levantar. 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, ya. Pa? Eh? Ya te vi? Tengo miedo. No tengo miedo a todo, no es real, nomas es fuego. Ya viste al soñín? No. 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 Yo te puedo verte en realidad. No te quites tus lentes. Estas por ahi. Ponte bien tus lentes. Si. 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 Ese de amarillo no vais a chocar porque te vas a tropezar con tu mamá o Tonín. Ok. Ah? Yo voy a Tonín. Otra. Otra. Ok. Ey. Que? Papá me esta acercando a mi. Te? Te. Te voy a disparar. Oh si está... Está cerca de mí. Ponte bien. Ricky, muévete. No veo ni madres. Ricky, muévete. No veo ni madres. Oh, qué cosa? No veo ni madres. Sí, sí, sí. No veo ni madres. Ok. Porque supuestamente voy a pegarle. Ah. No, no sé. No voy ni madres. Si le entiendes Puedes disparar mucho Y a que disparamos Ya no veo nada Estas pegando a mi Oh lo siento Que nada Estoy de tu equipo Ve que camina y dispara Yo estoy caminando Ok ¿Tonín? No vamos ganando ni uno Pues no, no puedo escuchar a Tonín No, es que Tonín no es este equipo Pero si puede haber ustedes dos ¿A quién le voy a pegar Tonín? ¿A el amarillo? ¿Dónde estás? Ya, Tonín Ese es Tonín Pégale, pégale, mátalo Oh, ya estoy muerto Pienso Oh ¿Quién está conmigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De este lado Tengo atrás de mí ¿Quién está junto de mí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya está junto de mí ¿Qué hago? Ya no hago nada ¿Qué? Sí, mueve los botones Estoy shootando Pero no puedo Ya estoy muerto ¿Qué pasa si voy en el cuadrado? ¿En el rojo? 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 Por azul veo Yo veo rojo y azul Pa ¿Qué? No puedo tirar de ti, ¿me ves? No, sí, ya te vi ¡Táñate! Yo soy... ¿Quién no puedo chutar? No, a mí no me chutes ¿A quién? ¡Táñate! ¡Táñate! ¿Estás conmigo? ¿Qué chupes? Ya puedes chutar Va ¡Va a comenzar! ¡Va a comenzar! ¡Una! ¡Va a comenzar! Ah... En el rojo... ¡Va a comenzar! ¡Va a comenzar! ¡No! ¡Va a comenzar! 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 ¿Dónde estás, Toñi? ¿Sí, qué? Toñi, ¿dónde estás? Es que veo ¿Ya me ves? ¿Dónde? No jugué, no me fui en el S como cuadrado Tenía que estar ahí para jugar ¿Entonces? Nomás estaba ahí parado haciendo nada ¿Y dónde estás tú? Yo tampoco ¿Entonces dónde estás? ¿Ya estás o no? Oh, ya te vi Ok Sí, ya te vi ¿Ya me vistes? ¿Ya me vistes? Ya, ya te veo ¿De qué me oyes? Ah ¿Qué pasó? ¿Tú? ¿Ya me oyes? ¿Tú? Ok ¿Qué ves? ¿Tú qué ves? Yo veo paredes Pecho Acá no te veo No me ves No me ves ¿Quién está aquí? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Eh? Ah Ok Ok, ya vi Doñín Hay que matar a Ricky Hay que matar a Azule Oh, mierda Mierda Ya me Me dio un robot Me dieron Bien Ricky, yo no veo nada Otra Regresar A lo negro Ah, no te veo Ah, no te veo Ahí estás Pa' aquí Ahí estás ¿Qué hago? Muévete Vienes este Ya se borró No, Tojin ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Quién? Yo Ahí ¿Quién me ven? Ya, tú Ya no estás jugando nada Ya tampoco Sí, vea los cuadros Donde están como Como se alumbrando Abajo en el piso Como cuadrados Párate ahí Y ya Ya te regresas Puedes parar, Ricky ¿Ya ves paredes, Ricky? ¿No? ¿No ves paredes? Ah, sí, veo Estamos rojos Vamos a matar los chules Alguien está a mí cerca No sé quién sea ¿Sí ves las paredes rojas Y blancas? Ricky ¿Qué? ¿Me oyes? Sí ¿Sí ves las paredes? ¿Qué? Hay paredes blancas y rojas ¿Sí ves? ¿Ya ves? ¿Qué? ¿No ves? Sí Sí, sí, ya veo Acá estás al lado mío Mira, me voy a matar ¿Qué? Ay, ay, ay ¿Qué tañita? ¡Hace un robot! No, no, pegues a mí Hay que pegarle Pero si ya no tengo ni un juego ¿Qué robot? Si ya está todo o nada Oh, ya regrésate al cuadro rojo Si ya no encuentras nada Oh, ya regrésate al cuadro rojo Si ya no encuentras nada Ah, ya maté a ti Ricky, sorry No sabe nada Regrésate a las cajas rojas que desaparecen No, Ricky, a mí no me dispares Ah, dispara a los azules Sí, esto Lo, ya está aunque ricky vean a los cuadros blancos están en el piso para un cuadro me tiene un cuadro blanco y el cuadro blanco vete y cada que te maten otra vez regresas al cuadro si te matan regresas al cuadro rojo que está en el piso sigue disparando busca los azules y ok vení soy yo no estén conmigo busca busca los estelos son trincantes pero es mío ricky vas tras de mí vamos a matar los azules hoy voy para arriba creo que para arriba voy a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!